32 estudiantes de la Facultad de Ingeniería del ITM participaron en el primer concurso de automatización para instituciones de educación superior realizado por la empresa Schneider Electric, experta en desarrollo de tecnologías para la automatización industrial. Cuatro de ellos fueron premiados. El objetivo del concurso fue retar a los estudiantes en la solución de problemáticas con el uso de las nuevas tecnologías que ofrece la revolución digital, entre ellas la realidad aumentada. De esta manera estamos potenciando la relación universidad-empresa-estado que es fundamental en nuestro país y estamos desde la institución demostrando que respondemos a la cuarta revolución industrial en procesos de automatización. A este reto fueron invitadas ocho instituciones universitarias del Valle de Aburrá y tres aceptaron el reto UPB, Universidad de Medellín y el Instituto Tecnológico Metropolitano que presentó 16 propuestas con la participación de 32 competidores del Programa de Ingeniería Mecatrónica. Además, contó con el apoyo de los docentes del Departamento de Mecatrónica y Electromecánica. La competencia era bastante alta, todos los compañeros que estaban participando eran muy tesos y demás, pero logramos aprender mucho, quedaron cosas muy interesantes tanto para la institución como personal, entonces muy animados con ello. Cuando ganamos no nos las podíamos creer, estábamos celebrando, encerrados en la casa, yo en ese momento tenía COVID. Uno de los estudiantes podrá desarrollar sus prácticas profesionales con esta firma empresarial. Todos recibieron equipos de hardware y serán capacitados en las tecnologías de la firma. Además, los docentes que acompañaron el proceso también serán capacitados y la institución recibió licencias y hardware de control para potenciar el laboratorio de automatización con tecnologías de la industria digital. Premios avaluados en más de 70 millones de pesos.